Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miriam Ami, bienvenidos a mi canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien y en este vídeo les voy a mostrar unas compras que estuve haciendo de diferentes perfumerías y también de catálogo compré algo de abón que se lo compró a Noelia y también de la marca Mi Chanel y esas cosas yo se las compro a Gaby, ella tiene un canal en YouTube y también una cuenta en Instagram y se dedica a perfumes, así que ustedes si tienen alguna duda sobre algún perfume, alguna fragancia lo que ustedes quieran saber sobre este maravilloso mundo de las fragancias, de los perfumes no tienen más que contactar a Gaby, Gaby Pasión Perfumada se llama Zucana y también vende productos de Mi Chanel, así que también la pueden contactar para comprar los productos vamos a empezar con justamente los productos de Mi Chanel y compré estas mascarillas que en la campaña que yo las compré estaban en lanzamiento pero siguen, creo, al mismo precio de lanzamiento porque estuve ahí chusmeando también en la campaña actual entonces son estas tres que vienen así, ven con unas bandejitas conteniendo las mascarillas son dos las que vienen, creo que yo las voy a utilizar más que dos veces no indica en el envase pero ella me dijo que se ponen 15 minutos en el rostro después se enjuagan con agua fría, se sacan con agua fría así que vamos a empezar con este que es de pepino, que es el color azul celeste tiene ácido hialurónico, extracto de pepino y vitamina E después tenemos el de coco, que es el color rosado que tiene ácido hialurónico también, vitamina E y aceite de coco también con dos bandejitas y el de palta, que tiene extracto de palta, ácido hialurónico y vitamina E la palta es para humectar y regenerar la piel el pepino es relajante y antioxidante y el coco es nutrición y restauración de la piel así que estoy con muchas ganas de probar estas mascarillas a mí me encantan las mascarillas amo las mascarillas, tengo varias guardaditas por ahí y las voy usando me gustan más en realidad usarlas en invierno pero bueno, vamos a utilizar estas mascarillas de la marca Millanel que la verdad me intrigan bastante así que las voy a poner por acá para mostrarles el siguiente producto que compré y es que yo ya lo había tenido en su momento me lo había regalado justamente Gaby es este complejo nutritivo y regenerante es el serum reparador anti-age la línea anti-age de Millanel le voy a sacar el celofam para mostrárselos no es una novedad en el canal yo ya tuve este producto, lo tuve en favoritos la verdad que me encanta, se los recomendé a ustedes muchas veces me gusta mucho tengan en cuenta, así es el frasquito tengan en cuenta que este producto yo lo uso en mi rostro que tengo la piel oleosa es un complejo nutritivo y regenerante como les decía, es un serum esta línea tiene también el contorno de ojos y tiene cremas para diferentes edades las cremas todavía no las usé así que tengo ahí como pendiente pedirlas en algún momento y lo había usado Gaby y me dijo que para su piel no sirvió pero para mi piel la verdad que me encanta y por eso lo volví a comprar es un producto muy bueno y la verdad que no es tan caro dice que es un poderoso concentrado de 4 activos que penetran las capas de la piel ayudando a darle vitalidad y humectación gracias a su textura ligera se absorbe rápidamente me encanta así que bueno, acá dice que es especialmente para pieles secas pero yo tengo la piel oleosa y me va muy bien este producto y a ella no le había funcionado así que cualquier cosa le pueden pedir también consejitos a Gaby de este producto a ver cómo fue bien específicamente su piel que les cuente cómo es su piel para ver si ustedes pueden adquirir o no este producto la verdad que en mi piel que es oleosa en todo, no es que tenga una parte seco de otra parte, no toda es oleosa y a mí me fue bastante bien así que bueno estoy mirándome en el espejo porque me estuve tratando de arreglar mi flequillo porque me corté el pelo y me quedó un flequillo así medio stone pero bueno está recién lavadito el pelo y qué sé yo y raro, raro me quedó porque acá te hice y bueno quedó ahí, rarísimo bien, esas son las cosas que compré pero ella tuvo la amabilidad de mandarme unos regalitos y me mandó esta crema gigante miren qué grande que es tiene ya les digo 500 gramos un montón medio kilo de crema buenísimo es una emulsión corporal verano 3 en 1 se llama que es regeneradora nutritiva e hidratante fórmula desarrollada con alantoína urea y excelentes emolientes reparadores que ayudan a proteger la piel proporcionan vitalidad restablecen su elasticidad y le brindan la hidratación y nutrición que necesita con delicioso aroma frutal supuestamente tiene aroma a sandía es lo que dice ahí me encanta la sandía me gusta un montón así que qué bueno bueno también voy a voy a utilizar esta crema que me mandó gigante y me encanta la envase es re lindo me gusta mucho la sandía Gaby me lo mandó de regalo qué suerte qué suerte qué suerte qué lindo poder recibir regalos a quien no le gusta recibir regalos creo que a todo el mundo y también me mandó este glitter party dice glitter party para cuerpo y cabellos en el tono verde ya sabe que me encanta el verde viene así es es de alguna línea en especial no sé no dice acá a ver si dice acá en el papelito no debe ser party la línea creo no lo sé pero bueno es así viene el envase y es un glitter y no 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 dice nada más en específico no acá es así el envase si ustedes lo reconocen de qué línea es está es así y es un glitter de esta forma yo estuve poniendo el dedito en en este glitter que tiene como una textura así como húmeda así vamos a sacar un poquito porque yo cuando lo probé saqué muy muy poquita cantidad pero tiene como algo humectante en su composición vamos a sacar un poquito más que se note tiene como glitters entre negros y verdes y plateados creo también bueno vamos a poner un poquito acá es para cabello y cuerpo si no es para los ojos así que ahí lo tenemos no me lo pongo en el en el cabello y en el cuerpo ahora porque tengo otro look tengo un look en tonos moraditos pero miren ahí está espero que lo vean bien así sí porque yo como soy llega casi no veo muy bien pero seguramente ustedes lo están viendo mejor de lo que lo veo yo así que bueno bueno lo vamos a probar vamos a probar en el cabello lo vamos a probar en el cuerpo quizás un poquito para iluminar los hombros para iluminar el escote ahí de paso me arreglo mi cadenita bien entonces vamos a probar también este producto que me mandó Gaby que es un glitter para cuerpo estoy buscando una toallita húmeda para limpiarme las manos para cuerpo y para cabello si no es para para los ojos eso lo tienen que tener en cuenta porque esos pedacitos de glitter se pueden meter en los ojos y nos pueden irritar y para qué vamos a hacer eso así que gracias Gaby porque me enviaste también este glitter lo voy a estar usando vamos a pasar ahora a la marca abón estuve comprando algunas cosas de abón en realidad pedí algunas más pero no vinieron a veces pasa eso y no sabemos tenemos experiencia las personas que vendemos productos de catálogo que a veces no hay stock de las cosas que nos piden los clientes es una pena bien vamos a empezar con esta crema facial hidratante de la línea care es esta es esta línea es como les decía una crema facial hidratante fórmula liviana rápida absorción para piel normal había para piel normal y para piel seca otra versión yo me pedí para piel normal para probarla es tres en uno hidrata suaviza y protege con vitamina E es una cremita digamos para poner debajo del maquillaje para poner todos los días es así como viene y es blanquita esto venía bien protegido con su papelito ahí como una tapita que venía pegado pero yo lo saqué para ver el olor me encanta tiene un olorcito parecido a la crema Nivea bueno justamente tengo para mostrársela pero es así sí es una textura yo lo probé bastante livianita me gustan las cremas que son livianas porque a mí tardan en el rostro tardan mucho en absorberse las cremas entonces a veces en verano me molesta en mi invierno capaz que lo aguanto un poquito más pero en verano a veces es un poquito molesto eso que las cremas sean tan densas sobre todo para mí que tengo como les decía la piel oleosa entonces a veces es medio pesado se sienten esas cremas pero esta la verdad se absorbió muy rápido obviamente la piel de las manos no es lo mismo que la piel del rostro pero ya los voy a estar probando se los voy a estar reseñando va a salir seguramente en algún videito que yo les recomiende productos excepciones favoritos y todos esos que vamos haciendo y ahí yo les puedo recomendar y también compré estos esmaltes de uña son tres esmaltes de diferentes colores y vamos a abrirlos ahora tengo este que es la línea es que no se ve muy bien a ver si acá lo veo no lo alcanzo a ver creo que es under the sea creo porque justo está el sticker acá que dice violeta holográfico este es violeta holográfico y que bueno que me venía bien para el look que tengo hoy pero los quise abrir recién ahora este es el color violeta holográfico de la línea color trend ahí está esto se los muestro bien para que ustedes lo vean pero bueno obviamente con el reflejo de la luz que choca acá en este tipo de envase no sé si se ve tan bien pero bueno ahí creo que lo estamos viendo un poquito mejor vamos a abrirlo le vamos a cortar el sticker este que tiene acá despacito así para que lo podamos ver para que podamos ver el color obviamente yo siempre agito un poquito los esmaltes antes de usarlo pero solamente para que veamos el color el día de hoy y seguramente ustedes lo van a ver mejor de lo que lo veo yo porque claro me están dando la luz y no me ayuda a ver demasiado pero es así espero que lo ven bien yo les voy a tratar de hacer algún acercamiento es un en violeta como dice acá pero tiene como unos reflejitos en color verde color celeste ven lo alcanzan a ver obviamente que es difícil por el tema de el envase del producto pero se alcanza a ver algo de verde algo de celeste es así como muy de sirena este es el primer color y vamos con el siguiente que este se llama rojo coral que también es de la misma línea under the sea de color trend ahí está miren que bonito el rojo me encantan los rojos en las uñas quedan re lindo vamos a cortar el sticker que dice rojo coral este no dice holográfico dice rojo coral nada más pero si yo veo algo también de verde no sé si lo alcanzan a ver pero yo también veo algo de verde en el color lo vamos a sacar y les voy a mostrar así ahí está es así este tiene creo que menos cambio de color que el otro el violeta tenía un cambio de color al verde este también tiene algo de verde pero bueno después ya les voy a contar cuando yo me esmalte las uñas como queda así que también tenemos este y por último tenemos el verde de la misma línea under the sea ustedes saben que me encanta el verde me gusta un montón y este a ver si tiene algo este tiene algo de violeta claro el violeta tenía verde el verde tiene violeta en esta en este color porque este sí dice verde holográfico y vamos a cortar acá para ver y siempre les digo que cuando ustedes escuchan ese pip cuando estoy haciendo los videos es que yo tengo un estabilizador de luz porque acá hay muchos cortes de luz entonces para que no perjudique a mis artefactos eléctricos tenemos eso y hace como una especie de ruidito en realidad es un ruidito cuando hay alguna alguna variante en el en la luz este este es el verde que no no varía mucho creo tiene un poquito de violeta como les decía pero no demasiado así que ahí tenemos el verde entonces tenemos verde rojo y violeta me llama un montón la atención el violeta lo todo me gusta un montón así que tengo también esos tres esmaltes de la línea color tren de abón para para mostrarles y vamos con lo último de estas pequeñas compras que hice me voy a sacar un poquito más el glitter porque me estoy dando cuenta que tengo mucho glitter por todos lados y tengo otras compritas más estas las hice en y me estoy arreglando un poquito mi corte hermoso de cabello las hice en diferentes perfumerías compré una pasta dental odolito que en general esto siempre ustedes los ven en productos terminados ya porque esto nunca me acuerdo de ponerlo de mostrárselos cuando los compro siempre los ven ustedes cuando ya son los productos terminados pero compré una odolito esto odolito la usa mi hijo que ya es grande no es un niño como para usar odolito pero la sigue usando porque el médico el odontólogo me dijo que mientras la salud bucal de mi hijo esté perfecta que siga usando los productos que a él le gustan y a él le gusta esto es en general las cosas muy mentoladas no les gusta así que esto es suave inclusive lo pueden usar los adultos y usamos o usa él el odolito este frutilla deliciosa y como le va súper bien con sus dientitos ahí sigue usando odolito tengo también este desodorante Nivea protect and care de esa rolo es así nos encanta el desodorante Nivea es uno de nuestros favoritos tenemos varios desodorantes favoritos pero este como que lo repetimos muchas muchas veces y me encanta porque se va viendo cuando se va a terminar no nos sorprende así que nos quedemos sin desodorante así que este es el desodorante Nivea que nos encanta nos encanta también de Nivea tengo esta crema y ustedes ya vieron esta crema en un favorito en un videito de favoritos pero no había tenido la oportunidad de hacerles el haul todavía porque yo voy juntando un poco de cosas para poder al fin realizar un haul y es la crema la crema normal común que toda la vida usamos la Nivea creme es esta la que viene en lata y el desodorante que recién les mostré tiene es el perfumito de esta crema super rico es un clásico quien no conoce esta crema Nivea es como todo el mundo la conoce así que también compré esta crema Nivea en lata y que más compré que más compré y algo que les quiero mostrar que me lo recomendó mi hermana y que yo se los quiero recomendar es este jabón que seguramente muchos de ustedes lo conocen es el jabón odoro viene así como si fuera el jabón para lavar la ropa pero es un jabón de tocador grande gigante con glicerina y yo se los recomiendo está muy bueno a mi hermana se lo recomendó la la dermatóloga no me salía la palabra la dermatóloga y entonces yo lo compré para usarlo lo voy a usar se los voy a reseñar y seguramente va a salir como les decía en algún videito si me gustó o no me gustó así que buena opción muy muy económico y es gigante es el tamaño de dos jabones comunes de tocador así que si está bueno es una buena opción en estos tiempos que nuestros bolsillos están así como muy flaquitos es muy económico yo les voy a dejar algunos precios acá en la cajita de información ustedes saben igual que acá lamentablemente los precios son ahora uno y mañana son otros estamos así lamentablemente pero bueno ojalá se son solucione muy pronto depende de nosotros que tenga solución todo esto así que estos fueron los productos que compré que estuve comprando de catálogo y de farmacia espero que este video les haya gustado cuéntenme si ustedes también conocen este jamón que la verdad que de todo esto lo que más me llama la atención porque es muy 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 novedad para mí es el jamón de Odorono así que ustedes cuéntenme si ustedes ya lo conocían si les resultó si no les resultó bueno todo eso me lo cuentan en los comentarios estamos acá todos los martes y todos los viernes también me pueden seguir por Instagram y gracias por ese like que segurísimo me van a dejar un beso para todos y los espero la próxima en el próximo video chao